¿Qué tal? Buenas noches, así es, una noche especial ya que se celebra la gana del deporte de la ciudad y siempre destacando que el deporte sirve muchísimo, no solo en la formación para una eventual competencia, sino sobre todo para incluir, para inculcar valores, para transmitir principios de solidaridad, de compañerismo, esto de tener al lado a alguien que tiene tu misma camiseta, que aprendes a quererlo, a defenderlo, y el mensaje es hacia todo Tartagal, que aprendamos del deporte y que nos pongamos toda la camiseta de Tartagal que está por encima de cualquier otro color y tenemos juntos y ganemos este partido que tenemos por delante, que es pelear por un Tartagal pujante, con bienestar para todos, con un Tartagal inclusivo. Y felicitar a todos los profesores, en especial a los profesores que tenemos en nuestro complejo, con nuestra dirección de deportes que hacen un trabajo incansable y muy bueno. Y decir que de esta administración siempre vamos a apostar al deporte. Y a aquellos chicos, a aquellas mujeres que hoy no les ha tocado ser por ahí considerados destacarlos, mandar un abrazo doblemente fuerte que a los que hoy son destacados y que siguen en este camino del esfuerzo, seguramente el año que viene les tocará a ellos. Pero lo más importante es entender al deporte como una herramienta formadora, como una herramienta que transmite valores. Bueno, acompañando a los jóvenes y también a los adultos mayores que nos representaron bien también en los Juegos de Vistas Nacionales. Tal cual, sí, ellos son, si se quiere, un tesoro que tenemos y muy contentos. Recién charlado, me sacaba fotos con ellos, muy contentos. Siempre recalcando esto, ¿no? Tartagal ha tenido a lo largo de su historia grandes personas destacadas a nivel, hasta nacional, futbolistas, ciclistas, boxeadores. Entonces, creemos que hay que apostar y fuerte al deporte, desde el punto de vista. Desde el competitivo, para aquel que tiene las condiciones y el día de mañana puede triunfar en el deporte profesional, ya sea en cualquier disciplina, y también en todos aquellos que lo utilizan como una herramienta de inclusión, de diversión social. Desde el municipio vamos a apostar a estas dos características del deporte, sin descuidar ninguna. Intendente, estos días estuvo una reunión con el Ministro de Economía de la provincia, como así también el Secretario de Hacienda. ¿Qué temas que se trataron? Estuve reunido en estos días con Diva Yur, que es el Ministro de Economía, y charlamos de la situación financiera, no solamente del municipio, sino de la provincia en general, y esta cuestión de no tener presupuesto aún. Sabemos que se ha dilatado, que se ha postergado para el año que viene la aprobación del presupuesto nacional. Eso lleva de la mano que en la provincia tampoco haya presupuesto, y que por ende los municipios tampoco lo tengamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una reconducción y el año que viene se trabajará con el presupuesto de este año. Sabemos que ha habido un proceso influcionario bastante importante, lo cual nos hace ya empezar el año que viene con un presupuesto no acorde a la realidad económica que vivimos. Y por otro lado, más allá de atender las cuestiones diarias del municipio, el día a día la cuestión es urgente, no hemos descuidado la planificación hacia un futuro. Me he reunido también con el mismo gobernador Sáenz para plantear el tema del agua. Estaba García Salado, que es el nuevo gerente de Agua del Norte. Me he reunido también con Pablo Oute, que es el coordinador de la gobernación, con la ministra de Salud, que nos ha visitado en Tartagal. Es decir, que en estos casi 10 días hábiles de intendencia, hemos tenido una agenda muy dinámica y muy importante. Bueno, Intendente, la Cámara de Canal 12 siempre abierta para toda la información que quiera brindar a la comunidad. Ya despidiendo este año 2019, deseando lo mejor en este nuevo año que va a comenzar. Y bueno, el saludo de usted como Intendente de nuestra ciudad para toda la comunidad. Yo felicitarlo, agradecerle la cobertura que hacen. Estoy contentísimo con esto de tener la posibilidad de hablar y dirigirme a los tartagalenses. Sé que ustedes lo hacen con muchísimo profesionalismo. Y a los tartagalenses desearles un muy feliz año. Es el momento de hacer los balances, de fijar los objetivos para el año que viene. de pedir adiós por paz, por salud y trabajo. Y deseo que el año que viene nos encuentre unidos. Yo insisto en este mensaje, tenemos que ponernos la camiseta de Tartagal. Entender que las elecciones ya han pasado. Y desde cada lugar, a mí desde la intendencia y a cada vecino del lugar que le toca, trabajar en conjunto para que Tartagal esté mejor, que creo que es lo que todos queremos. Tartagal.